En conferencia de prensa, el senador de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Miguel Ángel Osorio Chonag, acompañó al senador de Guerrero, Manuel Añorbe Baños para exigir que el Gobierno de México haga llegar los recursos necesarios para pagar a los maestros de Guerrero y de diversos estados. En conferencia de prensa, acompañé a arroba Manuel Añorbe para exigir que el arroba Gobierno OMS haga llegar los recursos necesarios para pagar a los maestros de Guerrero y de diversos estados. pic.twitter.com barra liamsonki 3, Miguel Ángel Osorio Chonag, arroba Osorio Chonag, Mar, 5, 2019 Osorio Chonag aseguró que quitar recursos públicos a un Estado y como consecuencia generar un déficit que no permita cubrir los salarios de maestras y maestros que se encuentran laborando en aula es criminal. Estamos haciendo directamente el llamado al Secretario de Educación y al Secretario de Hacienda para que rectifiquen y de manera inmediata les hagan llegar esos recursos a los gobiernos de los estados. El coordinador del PRI aclaró que lo anterior no es materia de negociación, ya que los recursos deben estar destinados al pago de los maestros federales. Es regresar los recursos con los que se contaba por parte de los estados y que por supuesto rechazamos el que quieran lesionar la tranquilidad, la estabilidad de un Estado a partir del retiro de recursos públicos. Asimismo, Chonag hizo un llamado al Gobierno de la República y recordó que el retiro de recursos no ha sido exclusivo al sector educativo, ya que mencionó el recorte presupuestal a refugios para mujeres y a las estancias infantiles. Están lastimando la economía del país, al ser cuestionado sobre las respuestas que está dando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre los bajos puntajes que las calificadoras han dado a petróleos mexicanos, y al país que el Ejecutivo ha adjudicado a errores de administraciones pasadas, el senador del PRI indicó que las faltas cometidas durante esta gestión son las verdaderas causantes. Está bien fácil decir en el discurso que obedece al pasado yo les digo que vean el presente y que vean cómo argumentan las calificadoras el porque se le está bajando la calificación. Cabe mencionar que en Guerrero se debe cubrir el pago de 5.740 plazas de trabajadores de la educación federales que no están contempladas dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, F.O.N.E., durante 2019. Asimismo, el legislador del Estado advirtió que si el gobierno federal no cambia de decisión, el sector magisterial del Estado podría movilizarse como lo hicieron los docentes de Michoacán. Con información de Cuadratín y Noticieros Televisa con imágenes de Arroba Osorio Chonagui y Revista Semana anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.